IMPROVISEMOS Niveles de energía nominales Duelo por equipos Black Dobs, pueden disparar ¡Vamos a la cabeza! Enemigo eliminado Ruin abatido Se acabó RT-XD listo para despliegue UAV a la espera Aquete de ayuda en posición y disponible Profeta autorizando lanzamiento de paquet La mina buscadora está lista Mina buscadora en línea Eliminado TACOM Inicien apoyo cercano con pressure Enemigo eliminado Iniciando apoyo a ellos cercano ¡Vayamos! ¡Vayamos! Armas listas Contacto en 10 segundos No hay enemigos en la posición No hay enemigos en la posición FUEMOS TANGUNO 8 El objetivo localizado ¡Vayamos! ¡Vayamos! FUEMOS TANGUNO 8 ¡Fuego! ¡Fuego! Nada más que polvo ¡Armas listas! Contacto en 10 segundos ¡Vayamos! 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 Se acabó Armas listas, una última vez Lina aburcadora desactivada Gracias Boston, su señal es retrógrada Tempestad disponible Armando mecanismo de disparo Seguro de tempestad desactivado RSXD listo para despliegue UAV en posición y disponible Prophet solicita envío de UAV UAV encima, iniciando operación de vigilancia Tiempo de misión del UAV 50% agotado Baja de ruin confirmada RSXD Despliego una mina buscadora Muerto Esto nos hará polvo Enemigo maniobrando Enemigo abatido Comenzar a la personalidad Comenzar a la personalidad Decirle tus propias Comenzar a la personalidad Despliegue táctico está inactiva. No se confíen. Complete la misión. Lanzando dardo. Negativo, negativo. Abatido. Mina buscadora en línea. Nomad murió en combate. Empezar disponible. RTX-D a la espera. UAD en posición y disponible. Esos mercenarios lo pensarán dos veces la próxima vez. Ruina batido. Se acabó. Rápido, luchar. Disikumpliña. red Ito, elior. Esco. Ruina batido. Ruina batido. Ruina batido. Ruina batido. Gracias.